Quiero darle un pequeño recuento de lo que vimos esta noche en el main event de SmackDown. Básicamente, ya como todo el mundo sabe, esta noche de Monday Night Raw fue dedicada para Randy Orton y la trayectoria que ha tenido en sus últimos 20 años, dos décadas. Randy Orton es más viejo que muchos de ustedes que ven este video de lucha libre. So, el main event de la noche, el main event, era Cody Rose y Ezequiel, el hermano menor de Elias, y RKO Bro, se enfrentaron a los Usos, Seth Rollins y Kevin Owens, un 4 vs 4. Y yo siempre digo, yo siempre digo que si empezamos el show viendo a Randy Orton, celebrando su 20 años, tenemos que cerrar el show viendo a Randy Orton celebrando la victoria. Y con tantos luchadores en el ring, ninguno quiso esperar que sonara la campana y para lanzarse con todo, no obstante, tras una pausa comercial. Para hablarle del final, que fue lo más interesante, vimos varios RKO regados por todos los lados. Vi un RKO que culminó el combate, que fue un RKO a alguno de los Usos que estaba en la tercera cuerda. Se tiró la tercera cuerda, un RKO en el aire. ¡Pum! Randy Orton, 1, 2, 3, y cerró el combate de Randy Orton celebrando en su ciudad natal algo muy interesante. RKO Water Nowhere para todo el mundo al final del combate. Y esta fue la manera especial y única de cómo cerrar un Monday Night Raw dedicado a Randy Orton. Bueno, creo que hay que, si tú no has respetado a Randy Orton antes, creo que hoy lo voy a tener que respetar. Dice aquí, RKO Water Nowhere es Juan Camilo, dice amigo Axel, SmackDown vs. Rob, 2023. ¡Exted! Dice aquí el comentario, mi amigo Juan Camilo también. Axel dijo este, Juan Camilo, The Legend Killers vigente. Y gente, no, este tipo, este tipo, señores, 20 años son 20 años. En lo que tú hagas, no importa lo que tú hagas, 20 años son friki, 20 años. No importa, esto era abogado, ingeniero, pelotero, futbolista, cantante. No sé lo que tú hagas, 20 años, son 20 años de trayectoria y todo el mundo va a tener que respetarla a Randy Orton. Hay que respetarlo, hay que respetarlo.